Son las 10 de la mañana con un minuto en Nueva York Omar Randonio, saludos, Freddy Herrera Eric Daniel, Adolfo Callejas Miki Cortés, saludos, buenos días, hasta Brooklyn ¿Qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí? Dice saludos para la familia Ibarra Hasta Tlapanalá, Puebla Familia Ibarra Hasta el bello estado de Puebla, puro Tlapanalá Pasando por Por Tepapayeca A un latito San Luis Chalma, Tlapanalá Oye, eh Oh, jazz Ahí hay, cerquita y zúca, ve Hola, Guadalupe 比 erst Cleites Te